Vuelvo a la sombra. A la 3S, la Asadillo. Y a mí que me gusta el vino, vaya arreglo de casa. La, 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 la madre morena. Para lo único que yo veía en la televisión era para ver... First Dates. First Dates, si, se lo sabe a los de Firdate. Y estoy hablando cuando vivía en Cataluña, desde que vengo aquí en España, en que no pongo la tele, solo viendo la tele. No te lo que has dicho. Porque vivía en Cataluña. Dice que estoy viviendo en España. He dicho que estoy viviendo en España. Sí, cariño. ¡Suscríbete al canal! Madre, qué parío. Casi, casi. Casi me mata. ¡Que nos acaban de soltar, Arán! ¡Me cago en la puta! ¡Pensaba que nos iban a dar indicaciones! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, gorditos! ¿Cuántas posibilidades tropicales tiene una persona? Yo te la hago, María. Pequeña de llegar a una final en el que hay gente que ha ganado torneos mundiales de Minecraft. Viaja, déjamelo. ¡Aigo! ¡Aigo! ¡Un oso! Mira. ¡Ay, Madrid! ¡Hola! ¿Cuál de los dos es más oso? ¡Élo yo! ¡Hola! ¡Guau! ¿Os imagináis un oso así a mi lado? ¡Madre de mi vida! Imaginaros qué cacho cabejón tiene. Comparadlo con el mío. Mirad qué cabejón. Me das hasta miedo. Y sé que estás disecado. ¿Qué tal? ¿Lo pasas bien? ¿Tú ves el programa este de arroz y desgracias? Pues ten cuidado porque te voy a hacer filetes. Y vamos a comer filetes de oso. No vamos a ver famosos tú y yo. Este es un oso. No me habla. A que tú me veas aquí, tú tienes que hablar de oso, ¿verdad? Porque tú eres un oso. Pues igual. Me da miedo y sé que está seco. Así que fíjate tú. Fijaros. Fijaros qué cacho volumen. Madre de mi vida. Que estás aquí. Y hay un terremoto. O se mueve un poco esto. Y se mueve el oso. Y yo me voy por las calandracas para abajo. Me voy para las calandracas. Me pego el susto del siglo. Por favor. Te pega un salpalazo con una uña de estas. Y te ha dejado tatillazo. Y la cuya. ¿Me oyes? Pues no comas a los niños. Hay dos o tres niños por aquí. No te los comas, ¿vale? Sí me oye. Lo peor y más ansioso es que me hago con mis propios locos. Pues ahí nada. Necesitas algo para la garganta. Porque esta noche vas a necesitar respirar por la nariz. Trabajo con lo que hago. Vamos a ver. ¿Pero dónde coño pensáis que estáis? ¿Veis a lo que me refiero? Con que me dais siempre el puñetero mismo error de pensar que sabéis más que yo sobre lo que yo hago. Vosotros queréis dar de comer deprisa. Y yo bien. Ya está. Lo que pasa es que este señor que estaba bailando. Que no hay nada. No quieres que de hacer la paella. Que ese es el problema. Que sabéis todos más que yo. Y ya está. A punto. Pues ya está, coño. Sabéis todos más que yo. Que sepas que la culpa de todo esto es tuya. Y solo tuya. ¿Por qué? ¿Vale? Porque siempre que yo digo no se hace, tú llegas con tu payita y la pones. Tú durante ocho años me has dicho que el arroz no se hace encima. Que sale. Es una puta mierda. ¿Qué tiene razón? ¿Qué tiene razón? ¿Qué tiene razón? Claro. Y luego osas otra. Yo a ti no. Tú me dices que lo que pidan los arroces. Y mira tu palo. ¿Me das un bocadito? Soy una vaca gorda. Dame un bocadito. No. Por favor. Aron, venga, corran. No sé que bajen. No vas a poder comértelo. Venga, Aron, corre. Que ya están aquí. Yo te he avisado. Están más duras que una piedra. ¡Cochitumare! 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 Sí. ¡Efe! Hemos muerto, Chad. La primera a la frente. Sabía yo que me iba a caer y me he caído. Igual que yo, como yo no sabía nada, le llevé a que aprendiese a nadar porque sabía que un día se iba a meter en el mar y si no sabía nadar, se iba a ahogar. Pero es que tú no me dirás. Y le enseñé y le llevé a dar un curso. También le llevé a montar a caballo por si sabía... Te llevo, ¿eh? Sabes a nadar. Tú me enseñaste a nadar, me trincaste una manita, me dejaste así en el pantalón y deciste... ¡Cochitumare! Vale, pero yo te enseñé. Sí, bueno, por la cuenta que me traes, no te jodes. Se te están quemando los champiñones. Yo le he enseñado de todo. Que se te queman. ¿Y es que? Oye, los champiñones. Oló, no, ya no. Ya se han quemado. ¡Ay, tía! Vaya tía, vaya tía. Vaya tía. Oye, ¿y a ti a quemar la comida quién te ha enseñado? Hámoslo mejor, hombre. Es que vaya tía. La culpa la tiene el chat. La culpa la tiene el chat. La que me habéis liado, cabrones. La culpa la tiene el chat. Ay, la madre. ¡Uy, qué susto que me has pegado! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Qué susto me has pegado! ¡Pero vamos a ver! ¿Pero qué hace? ¿Qué susto me has dado? Yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada. ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! La he dado el susto de su vidalere. ¡Qué malo soy! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Para qué dices graba y te pones como una foto? ¡Gilipollas! Has dicho graba. A este no lo habéis conocido. No, no, yo estoy... Yo estoy... Estoy incósmico. A ver, que nos presento. ¿Gallego? No, no, no. Este es vasco. Un vasco. Otro vasco. ¿Otro vasco? Un madrileño. ¿Otro vasco? ¿Otro vasco? Y yo gallego. Y yo gallego. Estamos en Letonia, ¿no? Laponia. En Finlandia. En Finlandia. En Laponia. Y nos hemos encontrado con cuatro españoles que están haciendo real. ¿No es así? Sí, sí. Y nos van a mandar un saludo a sus familiares desde la otra parte del mundo. Más para allá ya no hay nada, ¿eh? A ese lado hay un escalón. No me entra a pena. Ahí se atrepe el mundo. Solo hace frío. Solo hace frío. Ok. Saludad a vuestros papás. Muchas gracias. Hola. Hola. Saludad a vuestros papás y media docena condones. Para que vayáis a joder a otro sitio. Pues hoy lo van a utilizar seguramente. No. Oye, esas pelos. Que el último día hoy están los espermatozoides. Están hoy dormidos. Hoy solamente salen los cojos. Ya está aquí esa adrina. Madre mía. Ya es la una. La madre que me parió. La una y media para ti. ¿Qué me dices, Antonia? Sí. Una y treinta. Exactamente. Y tengo a las dos diecisiete tortillas. La madre que os parió. Golondrinos, sois unos tajos cabrones. Me tenéis hasta los huevos, golondrinos. ¿Cómo hay que ocupar en ellos? Hasta los huevos me tenéis. Porque me entretenéis si yo queréis. Y no tengo ni puta gana de trabajar. Ni gana. Este tiene el cuerno partido, madre mía. Es que son enormes los cuernos. Sí. Me da cosilla sentarme con la cara al lado de él. No se asustará. Tranquilo, gordito. Dios, qué impresión estar tan cerca. Estoy enfermísimo. Sí. Y me quiero envenenar. ¿Me podéis traer una guarrimana de estas? Estoy en el penúltimo día del año. Espero que no sea el penúltimo día de mi vida. Muchas gracias. Esta es de las rellenar mías de ayer, seguro. Hombre, claro. Aproximadamente me suelo tomar todos los días a tropecitar mil. Vamos a ver, Tomás. Yo no sé qué hacer. Si tirarme al metro o tirarme a mi mujer. Siempre pasa lo mismo. Tengo miedo de que salga doblando. Espero que no. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí o que no? Diosito, si me estás viendo, por favor, que Ainara se tropiece, se caiga encima del rizo y salga volando como si le cerrasen el mercado. ¡Ay, la hostia! ¡Motó una hostia! ¡Bien, bien, genial! Esta ha sido mi historia. Aquí perecerá a Aaron Candelas. Buena alta o bluefobia. ¡Que me apetece, Chad! Me apetece vivir la experiencia. No sé si la voy a cagar o no, pero me apetece. No lloren por mí. Yo ya estoy muerto. Pero Aaron, así. ¡Ay, he soltado el freno! Bueno, no pasa. No sueltes las manos del volante. ¿Ya o no? ¡No! ¡Ay, es que tiran los cabrones! Voy a morir. Quiero decir que las revistas que hay debajo de mi cama son de una migue, no son mías. ¡Qué gilipollas! ¡Pero qué haces, imbécil! ¡Aaron, por Dios, que estamos en mitad de un restaurante! ¡Pero qué seriedad está! ¡Pero qué es cabrón! ¡Pero qué es cabrón! ¡Pero qué es cabrón! ¡Me he olvidado! Que los clientes tienen dos pantallas de 45 pulgadas. ¡Pero qué es cabrón! ¡No, ven, ven! ¡Sí, ven! ¡Cojones! ¡Hasta las artenes se revelan! ¡A put! Pues eso, a las tres menos cuartas. Pues ya está. ¿Y son las dos menos cinco? Pues ya está. Pues es lo que te estoy diciendo. Pues no. ¡Madre mía! ¡De verdad, eh! ¡Que corra al aire! ¿Qué vais a hacer? ¿Es trozar todas las tortillas? Como nos piden una entera, no la tenemos. Me habéis dejado una pocasualidad. Una pocasualidad, pero bueno. ¡Venga, va! ¡Canta! Y tú, eh, paella. ¡He tropeado! ¡Súbete! ¡Espera, espera! ¡Aaah! ¡Ya voy a dar la cuchara! ¿Vale? Es decir, tú has mandado una de mixto a una mesa donde iba una de señorito. Que yo no he puesto el código. Sí, es verdad. Pero también es tu trabajo revisar. Ya sabes, de mixto y no de señorito. Cuando yo trabajo en tu puesto, cuando yo estuve ahí, yo no podré usar ni un solo código. Y no me equivoqué en ninguna paellera. En ninguna. Enhorabuena por ser el mejor cocinero del mundo. Es que me duele la rodilla. Y eso que puedo decirle, presumir, que a mí mi hijo solamente me ha dado un disgusto. Uno solo, nada más. Y todavía no se me ha pasado. Fue el día que nació. Que yo esperaba... Que yo esperaba a una chica con el pelo rizgado, amarillo. Mirad que erotismo. No me diréis que no os gusta el erotismo. No pone. No, y me aficiaré. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Te paro, te paro, te paro, te paro. Pero, cariño, para pararte tienes que llegar hasta donde estoy yo. A ver si se te va a escapar. Madre mía, como tira. Madre mía, como tira. Joder, macho las manos. Espera, 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 espera. Que me pongo lo guardo. La virgen, que frío hace. Madre, que me parió. Que frío. Mira, mira, espera, espera. Va, venga, va, tira, tira. Mira, aquí sale, aquí sale el jamón. Vámonos a comernos. Que se salta, que se salta. Que se salta el jamón. Que se salta, que se salta el pobrecito. Ha picao. Ha picao. Y viene limpio, papá. Y viene hasta sin tripas. Viene limpio el salmón. Vámonos, vámonos. Ha picao, vámonos. A ver si me sube la virilovina o algo, ¿no? Yo verás. A ver, que me vas a hacer daño. Pero tú te crees que no va a cogerme y llevarme... Voy a cortar más platillas. Dame un metal. A Aaron, voy en camino. Ponme cinco raciones de chuletas. Vete a tomar por culpo. Y sin 40 pavos ni hostias. Te vas a ir a casa de mi primo, que tiene una chuletera de puta madre. Una chuleta maravillosa. Vete a tomar por el culpo. ¿Te ha quedado claro o necesitas la repetición? Malo. Vale, yo dejo de chupar el vaso. Es que me incita a chuparlo porque es de hielo. Pues mañana me cogeron la pu... Vamos, me falta tiempo. Lo he dicho, voy a ir empezando. Aaron, hijo de verdad. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Que me deje como estoy. Porque aquí mucho deseo, pero a que ninguno le pide lo que yo. Yo con que me deje como estoy, me basta. Ni quiero ni que hasta siquiera me toque la lotería. Nada. Yo solamente quiero estar al lado de mi hijo. Hay que me deje un beso. Dame un beso. Ya estoy, ya estoy. Se está portando muy mal en el viaje. Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Quién, yo? No me nieve porque tendrá sed, digo yo. Mira, mira, no me nieve. Ya. Me da penita el reino de atrás, Aaron. Porque tiene un cuirno. Mejor, así tiene menos peso. Bueno, pues te voy a cortar a este lado. Para que así tenga menos peso. No funciona así. ¿Cómo que no? Y en mi casa este día se celebraba siempre como cumpleaños de una madre. Por eso le tengo una gran simpatía a este día y un recuerdo muy entrañable a los inocentes. ¡Qué madre, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Qué teta me dio! Y todavía me acuerdo. La compartíamos mi padre y yo. Pero qué teta, hermano. ¡Qué teta, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!